La Municipalidad de Villarrica en conjunto con la Fundación de Desarrollo Regional de la Araucanía y el Centro Empresarial y de Emprendimiento de esta comuna premio a más de 50 emprendimientos locales, el cual consistió en dinero en efectivo para sus proyectos personales. Bueno, esto es un fondo que nosotros disponemos todos los años para hacer entrega a los mejores proyectos de emprendimiento que surgen de personas que no han tenido experiencias en este tipo de concurso, pero además también que necesitan un impulso para sacar adelante sus anhelos. Así que estamos muy contentos, en este caso son 57 personas, sectores urbanos, rurales, incluido también Licanra y Ñancul. Variados fueron los emprendimientos financiados, entre ellos pañales reciclables, repostería, amazandería, entre otros. Los montos fueron hasta un máximo de 200.000 pesos por beneficiado. Para mí es un emprendimiento así grande porque igual uno a veces no tiene los medios como para seguir haciéndolo. Yo a veces tenía que conseguirme la máquina o las telas por ahí. Cambio ahora ya con esto la máquina de coser, que era lo más importante porque igual me la tenía que conseguir. La verdad es que es un aporte muy significativo dentro de todas las cosas que uno realiza, por ejemplo, siempre vela por la economía de la casa y pocas veces deja o el mismo trabajo te impulsa a dejar, no sé, los recursos que son propios del hogar no más, pero uno muy pocas veces se dedica a su hobby. Y hoy entiendo que gracias a este aporte que nos está brindando la Muni, por lo menos para mí, me está ayudando mucho a dar un puntapié para poder empezar a hacer algo de forma independiente. Los recursos otorgados buscan mediante el presente programa fomentar el fortalecimiento productivo a través de diversos mecanismos de emprendimiento que van en directo beneficio a quienes sueñan y desean con total convicción hacer realidad sus ideas de negocios. Y para nosotros es una tremenda satisfacción contribuir de alguna forma al desarrollo de la comuna, pero primero al desarrollo de las personas. Creo que hoy día hemos vivido una jornada muy emotiva y muy emocionante en el sentido que muchos sueños van a empezar a cristalizarse y sobre todo uno ve la alegría de la gente y la esperanza que pone en este gran esfuerzo que hace la municipalidad por contribuir a su propio desarrollo. Este año postularon 216 emprendimientos en toda la comuna, para lo cual mediante un jurado y una evaluación de varios días finalmente se lograron premiar a 57 emprendedores. Muchos de ellos era primera vez que lograban obtener un tipo de financiamiento.